Dios ha hecho al hombre a su imagen y semejanza, pero el hombre también ha procedido así con él. Muy buenas a todos, yo soy Rey, que sean bienvenidos una vez más a mi canal, una nueva reseña en este mi espacio y por supuesto el de ustedes, de este pequeño pero encantador texto, el Orla de Guy de Maupassant. René Albert Guy de Maupassant fue un escritor francés del siglo XIX, el cual normalmente es caracterizado como un escritor de cuentos y específicamente del terror. Sin embargo, y más allá de sus seis novelas, los trabajos que dejó en vida van más allá de lo que normalmente la gente puede esperar de un escritor de terror. El Orla es uno de los textos más famosos de este autor y puede decirse que es importante o relevante dentro de su obra porque resume bastante lo que es en general ese estilo del suspenso, pero que nos deja de lado temas bastante interesantes y profundos. Este texto particularmente está escrito en forma de diario y que nos lleva a la vida de un hombre, el cual nunca se sabe su nombre, en la pequeña ciudad de Ruan. Específicamente este hombre tiene una casa alejada de la ciudad y comienza a tener problemas en las noches, pues instintivamente siente una presencia que le es ajena. Por supuesto, este personaje será el Orla, pero más importante que entender que es un ser invisible es como este hombre, al igual que cualquiera, que tal vez nos pase esto, comienza a averiguar las posibilidades de que realmente exista algo invisible y que lo afecte en su vida diaria. Es así que las preguntas profundas en este texto comienzan a emerger de tal manera que piensa en los sentidos y se da cuenta de cómo, a diferencia de otros seres, nuestros sentidos son bastante limitados o que tenemos sentidos que son o van más allá de otros. Nada más puedes tomar como ejemplo un perro, el cual depende mucho más de su nariz, pero puede percibir peligros a través de ella. Este hombre se verá sometido a esta presencia y esa inestabilidad y esa búsqueda lo lleva a distanciarse y, oh sorpresa, comienza a darse cuenta que la presencia del Orla solo se da en su casa. Cada vez que sale, que pasa un tiempo por fuera para poder descansar de este ambiente tan tenso, encuentra una paz que siempre es temporal y que vuelve a transformarse en sufrimiento cuando vuelve a su hogar. En la interacción con personajes secundarios y que son bastante fugaces, encontrará o buscará explicaciones tanto espiritual como médica, porque tal vez a un trastorno, reflexionando también sobre la locura, puesto que piensa que si esto no es verdad, él está cayendo en este momento de perder la cordura. Incluso optará por experimentar con esta presencia para ver si es real y en esos experimentos se manifestará poco a poco, llevándolo a estar seguro que tarde o temprano ya no será él en ese cuerpo. Escrito de forma marco estuvo, o sea, realmente recomiendo este pequeño cuento para las personas que desean iniciar en la lectura del terror y que de pronto están muy cansados de los tan renombrados Stephen King, Lovecraft, Edgar Allan Poe, entre otros, y quieran experimentar algo un poco más corto y, a mi parecer, que deja más en claro el verdadero mensaje, porque vale la pena recalcar que Mopassant tiene el estilo del terror y el suspenso, pero a través de él plasma ideas mucho más profundas. Así que no siendo más, muchísimas gracias si te gustó el video, si te motivé a leer este pequeño cuento, ya sabes, compra la descarga, la pídeselo prestado a un amigo o ve a tu biblioteca más cercana. Esta edición en especial me la regalaron en una feria del libro, son ediciones muy bonitas, que se llaman Libro al Viento de Alcaldía Mayor de Bogotá y normalmente son gratuitos. Aunque también puedes encontrarlo, personas que los votan a muy bajo costo en mercados de segunda mano. Igualmente si te gustó, dale like, suscríbete, comenta y comparte. Yo soy Reiki, muchísimas gracias, espero te haya gustado esta pequeña reseña y hasta la próxima.